El curso ha arrancado en todos los sentidos, hasta en la cultura. Un ejemplo lo encontramos en el Teatro Central, que hoy ha presentado la programación que nos tiene preparada para la próxima campaña 2017-2018. El espacio escénico de la Junta de Andalucía acogerá un total de 69 espectáculos de teatro, danza, música, jazz, flamenco, humor, infantiles y artes plásticas. Grandes proyectos en una temporada en la que la danza contemporánea con raíces andaluzas será El Hilo Conductor y que estará representada por Rocío Molina e Israel Galván, Premios Nacionales de Danza. Junto a estos nombres destaca el inicio de la temporada con la presentación del espectáculo del ballet flamenco de Andalucía, Aquel Silberío, dirigido por Rafael Estevez. 12 compañías andaluzas, 21 nacionales y 11 internacionales participarán en esta edición. Son 44 espectáculos correspondientes al teatro, danza y música, este ciclo de teatro, danza y música. 25 toothaca racioc Richard y música. Este ciclo de teatro, teatro, y música. Un saludo, no tiene valor. Gracias. Gracias.